Vamos a usar la maravilla Esa vislumbre que no tiene dueño Afila tu delirio, arma tu sueño Y en tanto yo te espero En la otra orilla Si somos lo mejor de los peores Gastemos nuestro poco albedrío Recupera tu cuerpo, hace lo mío Que yo lo aceptaré Demi l'amore No te espero 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 No te espero